Tu eres mi destino, ay ay ay, todo de mi se aleja, ay 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 ay, perdito de esperanza, ay ay ay, solo llega mi caja, te hablo desde aquí y que es un fante. Hoy en especial, filmaciones del cavernas. San Pablito de las Salinas En la fiesta Sí, en la fiesta de los Crazy Raiders ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay!